Estamos en la intersección de Avellaneda y Rawson. Aquí en horas de esta mañana se produjo un violento accidente de tránsito, en este caso protagonizado por estos dos vehículos. Este Fiat 1 rojo, dominio HMQ 516, quien impactó violentamente en el lateral derecho central de esta camioneta Ford Ranger, dominio IHJ 906. El accidente ocurrió en oportunidad de que el Fiat 1 venía justamente circulando por calle Avellaneda, teniendo el paso justamente en esta intersección, ya que el Fiat venía por derecha. Bueno, al momento en que la camioneta transpuso la arteria, justamente viniendo por Rawson, y bueno, se vio obviamente la persona conductora de este Fiat sorprendida por la aparición de la camioneta. Volvemos a decir, aquí el paso lo tenía el Fiat, es una cuestión que obviamente van a determinar a posteriori los peritos correspondientes, pero bueno, una nueva persona, el caso de la camioneta, que transpone una calle, no teniendo la prioridad de paso. Bueno, obviamente adujo o comentó el conductor de la camioneta que no vio el Fiat, pero la realidad es que no tenía el paso tampoco. Así es que, bueno, razón por la cual se produjo este accidente. Y bueno, vaya la recomendación que siempre hacemos, ¿no? El hecho de que cuántas veces hay distraídos que no tienen en cuenta el paso por derecha. Entonces, bueno, mire, señora, señor, ¿usted quiere evitar un tipo de cosa como esta? Pues en todas las esquinas, tenga o no tenga el paso. Bueno, mire para ver si viene algún distraído de estos que puede realmente ocasionar un accidente. Tras el fuerte impacto, la persona, una persona de sexo femenino que venía en el Fiat, tuvo que ser rápidamente trasladada al hospital con alguna suerte de heridas en su cabeza, aparentemente nada importante. Pero bueno, los daños importantes en el Fiat, bueno, también marcan la violencia o dan cuenta de la violencia del impacto en sí. Avellaneda y Rawson, pasadas las 10 de la mañana, un nuevo accidente de tránsito que involucró a estos dos vehículos.